No te creo nada, Ángel de Brito destrozó a Laurita Fernández. ¿Qué es Ángel de Brito? El joven hoy no solo forma parte del jurado sino que se da el lujo de tener el programa más visto de su horario, Los Ángeles de la Mañana, por Canal 13. ¿Qué es Ángel de Brito? Las críticas que le habían hecho al aire, Ángel respondió, no te creo nada y luego, cuando la periodista especializada Laura Uval dijo que Laurita era la nueva pampita, Ángel volvió a ser directo y más frontal que nunca. Larga el vino jajajaj.